Buenas a todos, soy Rob Bailer, estamos en el Monster Hunter G de la Wii y bueno hoy os traigo Un gameplay de dos brichos que son sencillitos, no hace falta tampoco aconsejar nada realmente porque no son difíciles Y bueno vamos a empezar con matando dos gendromes que son los pequeñitos serían los gendreys y son los líderes de la manada Los grandes serían, ahí tienen armaduras, tienen armas también que son de paralizar Y empezamos en el mapa del pantano Aquí en este mapa del pantano lo que hay que llevar siempre es pollo porque es que si te acaba la resistencia acaba contigo Será por la humedad del mapa No, no, en serio, en serio, se acaba la resistencia muy rápido Como veis llevo la G es la fuerte No tiene ningún elemento pero bueno, tiene mucha fuerza decirlo La Segi Moon Está en el Monster Hunter 3 también pero claro No hay comparación La Segi Moon del Monster Hunter 3 con la del Monster Hunter 1 Bueno, ahora estoy buscando al bicho, lo estoy buscando por las zonas más visibles Porque es que luego hay números que tienen mucha niebla Y claro Y quería que se viera bien Pero bueno, al final ha salido en el 5 Para empezar no está mal Y como veis se distingue este a los pequeños Se distingue porque tiene dos crestas Es un poco más grande también Y tiene dos crestas Los bichos estos no paran de moverse Saltar para adelante, para atrás, para el lado Lo que tenéis que hacer es ir pegando a todos lados Que además me hubiera acompañado Y os cargaréis al grande y a los pequeños de alrededor Seguro Puede ser molesto pues a lo mejor con Ballesta Hacerte este mientras los pequeñitos te van Te van siguiendo para todos lados Pero bueno Te lo cargas igual Con Ballesta Tienes explosivos, super rigones Te lo pasas pipa aquí Cargándote bichapaco Bueno, ahora sí que se ha ido al 9 Aquí está más oscuro Hay mucha niebla Humedad del bosque este que tiene un pantano al lado No, 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 no Bueno, después de esto Ya los únicos que ya quedan Va a ser la zona del volcán Y su fauna de allí No hay mucha fauna allí Pero bueno, hay unos cuantos Unos poquillos Enemigos ahí Bastante Imponentes ¡Hop! 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 Como siempre Ron Mayler cargándose cerdo Para no perder la costumbre Los tengo que cargar en offline Y también en offline ¡Hop! 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 Como veis es un pedazo de manople Esta espada También os quiero enseñar como que se pueden Los gempreys Y los Y los velocifreys Y los geopreys Se pueden partir en dos Puedes matarlo de un toque Pero encima no puedes despojar Porque a lo mejor los puedes cortar por la mitad A ver si parto alguno por la mitad Y lo veréis Esto si que no lo tenían en el post de Hunter 3 Para mi que se les ha olvidado ¡Vamos! 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 Como veis el primer golpe le hace daño Se queda aturdido unos segundos Y el segundo ya lo manda por los aires O sea son muy evasivos estos bichos Este lo que intenta es tirarte Tirarse encima tuyo con las garras Para paralizarte Y una vez paralizado pues Seguirte quitar tu vida Y bueno Así de rápido Así de fácil es Hombre Con el equipamiento que tengo actualmente Si es más fácil Te puede durar más Con otras armas del principio ¡Suscríbete! Bueno aquí acaba el primer combate Y ahora toca Versus 3 Diopraise Estos son más fuertecillos De los dromes son los más fuertes Y son de De veneno estos bichos La armadura está muy bien Porque es de color roja Además también Es la misma que la de los Velocipraise O la de O la de los Genpreise Pero Lo que cambia es el color Y los efectos Por ejemplo La de Geopraise Anula el veneno Y la de Y la de Genpreise Anula la turdisk No te ponen a turdisk Con ella Y luego están sus armas Que unas son de veneno Otras son de paralizar Y bueno Viceversa Y Velocipraise Serían Los normales Creo Sino que Son los bichos Más normales Y los más flojos Del juego Bueno el mapa Este es la jungla La verdad Que Es una jungla Porque se ve Una mierda En ella Intento ir Por las zonas abiertas Para Para que se vea Bien Y nos ha salido El primer Bicho Nos ha salido En el 7 Que por lo menos Aquí lo veremos Algo mejor Como veis El cambio De este Es más grande Y le sale Como una cresta En el pico Bueno Si En los morros Le sale Una cresta Enorme Y este es El Eodrome Jefe de la manada Cuidado con el veneno Si os da con el veneno Si os da con el veneno Puede durar mucho El veneno Como que puede durar Un poco Pero Pero siempre es molesto Porque vas perdiendo vida El Eodrome Somente paraliza Y este Por lo menos Se envenena Y te va quedando vida Si queréis llevar Antídoto O si queréis Hacerlo con la armadura Del mismo Eodrome No sale No sale nada El veneno Bueno El primero Ha sido Rapidito Ahora cuando ya se aparezca El cuerpo Del primero Pues Aparecerá El Segundo Y luego El tercero Me hubiera gustado Que hubieran estado Los tres juntos Pero bueno Hubiera sido Más difícil Y más divertido Mismo sistema Pegar hostias Para todos lados Que Que el otro Sí Porque Si no le das A él A lo mejor Pillas a uno De los pequeños Que está por alrededor También tocando las narices Y Y bueno Y olvidaos De las cargas De fase 3 Y de fase 2 Porque No paran quietos Estos bichos Y Será difícil darle Le podéis dar Sí Le podéis tirar Una Por ejemplo Una bomba de luz Y dejarlos a todos Aturdidos Con estrellitas Y en ese momento Sí le puedes hacer Una carga De 3 Grande Pero Es que Tampoco vale la pena Gastar bombas de luz Para Para ser Mejantes Bichos Aquí esta zona Como veis Hay Al lado de los huevos Están las Escamas de Kudkud Por el que las busque Pues están ahí Veréis que hay Como unas plumas En el suelo Con las hojas Y ahí mismo Salen las escamas No hace falta Ni ir a luchar Contra El Yang Kudkud En la zona 6 Hay un nido Que te puedes subir Arriba Y en el lado De la De la izquierda Están las Las escamas De Kudkud Bueno Ahora estoy Buscando Al segundo Que ya tendría Que haber salido Pero Creo que me ha adelantado Y aprovecho Para Hacer un tour Y que veáis Un poquito El mapa Este de la jungla En las cuevas Estas Cuidado Que también Se baja La resistencia Bastante Si este juego La resistencia Baja Como quiere La verdad Que baja Bastante rápido Hay que ir Preparado Con comida Y Y si pueden ser Las bebidas Adecuadas Para Para la zona El segundo Geodrome Nos ha salido Aquí En el 8 Me parece Que aparecen Aquí En el 8 Y se van Yendo En el número Cambian Rápidamente De número Yo no los estoy Marcando Pero si alguno Tiene problemas O algo Se pierde Con los mapas Puede marcarlo Igual que si fuera Un monstruo De los grandes Un monstruo y ya se acabó el segundo también y 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 Bueno, vamos a seguir con la excursión ¡Suscríbete al canal! Aquí se pueden ver las cataratas Una imagen de la base bastante guapa Con las cataratas de fondo ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos ha venido a buscar en el 3 este Eodrom Y bueno, no le vamos a hacer el feo, le vamos a dar hasta en el carnet de identidad Este Eodrom dará, ya lo digo antes de acabar el vídeo, es que dará por el culo porque No para de evadirse En vez de atacarme Y bueno, tardo un poquito más porque el tío parece que me esté trolleando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los poquitos aquí son infinitos y bastante pesados porque es que aquí sí que persiguen y dan por saco y te paralizan incluso si te pican Ojalá parcharan este juego en castellano o algo porque así me enteraría lo que dicen en la ciudad a ver si me dejo algo yo por casualidad también Bueno y ya acabamos con el tercero y último yodrome Bueno la recompensa nos da todo de yodrome y haciendo un par de veces esta misión pues te haces la armadura directamente de este bicho Bueno pues ya conocéis toda la familia de dromes que hay en el juego Habéis visto ya Broken Prey en uno de los primeros capítulos lo puse y estos ya son los otros dos que faltaba Que bueno son jefes del juego había que ponerlos también Aunque sea poquita cosa Bueno espero que os haya gustado y ya en el próximo número ya Si no me he olvidado ninguno más Pues ya empezaré con la zona del volcán Y los monstruos que salen ahí Hasta luego Y el